Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Gaby, soy tu amiga Gaby y el día de hoy te invito a que me acompañes a preparar una sabrosa, pero picosa, salsa de chile de árbol, si se alcanza a ver, bueno aquí está, te invito a que me acompañes, te comparto que esta salsa, pues yo la aprendí a preparar en casa, mi mamá la preparaba y depende del picor que quieras, pues es la cantidad de chiles de árbol que le vas a poner, lo que si te recomiendo muchísimo es que tengas un lugar muy ventilado, porque te va a hacer toser al momento de estarla preparando, así que, ¿qué te parece si me acompañas? ¡acompáñame! El ingrediente principal, que son los chiles de árbol, a mí me gusta que de un toque picocito, así que son 18 chiles de árbol, 15 más o menos, un diente de ajo pequeño, un cuarto de cebolla, un jitomate, vamos a utilizar aceite, vamos a ocupar la licuadora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que quieres es poner aceite en nuestro sartén, prácticamente son lo de dos cucharadas, vamos a dejar que se caliente, vamos a hacer, vamos a dejar que se caliente, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a esperar que caliente un tantito, y lo que vamos a hacer es, nuestra cebolla que previamente ya partimos en pedacitos, la vamos a poner aquí en el aceite, junto con, el ajo y únicamente vamos a dejar que se ríe un poquito que se haga transparente que suelte el sabor, que suelte el color que suelte el sabor aquí vamos a esperar a que se ponga transparente y una vez que ya agarró este color transparente, entonces lo vamos a retirar y lo vamos a echar en la licuadora y aquí mismo vamos a poner nuestros chiles igual va a ser muy breve no que se nos queme, solamente un colorcito medio tostadito y de la misma manera lo vamos a poner en la licuadora bueno ya tenemos en esta licuadora lo que es la cebolla, el ajo y el chile y únicamente lo que vamos a hacer ahora es agregar el jitomate y lo vamos a poner en la licuadora ojo no le estamos poniendo agua porque el líquido que nos va a generar el jitomate es suficiente una vez que ya tenemos nuestra mezcla entonces ahora lo vamos a volver a ahora lo vamos a poner en la licuadora ahora sí vamos a utilizar un chorrito real ahora sí vamos a utilizar un chorrito real le vamos a agregar la sal yo utilice una cucharadita vamos a dejar que de un hervor y de manera posterior le vamos a apagar este es el color que toma ya es un color naranjita espero que sí se alcance a percibir el tono ya se coció bien lo que es el chile el jitomate agarró buen sabor buen color y bueno pues así es como queda ya está todo el chile me me me